En el barrio de La Magdalena, Nizucar de Matamoros, habitantes llevan a cabo los preparativos para la celebración en honor a la Virgen de La Magdalena. Los mayordomos son elegidos cada cuatro años y son los encargados de dar cumplimiento a la festividad. No, nos va tocando cada cuatro años, pero sí que nos va tocando. ¿Cómo se sienten en esta ocasión? Pues, contenta por ser mayordomo, pues ahorita que nos tocó, pues somos muy devotos de ella. ¿Les ha concedido algún milagro? Sí. ¿Cómo cuál? Pues, a veces pues le pedimos y pues sí, el pan de cada día no nos hace falta, pedimos a ella y nos apoya. Lamentan que la pandemia no permita que la celebración se lleve a cabo de forma tradicional y no se puedan hacer las procesiones. Pues sí, tristes porque pues la verdad no, no lo, no lo podemos hacer pues como las otras veces que pues se ha hecho, se ha hecho bien pues. Ahorita nos están prohibiendo lo de la, este, la procesión, que nos saquemos procesión, que nada más la misa y ahorita un poco de bocadillo que se hizo, que se va a hacer para mañana y este, pues nada más, se les va a dar todo para llevar, nada para comer ahí. Pues no, como ahorita pues no nos van, no nos, pues no nos dijo el señor cura que no podemos, este, este, pues hacer la procesión, este, pues también este, pues se daba, este, un taco, ajá, un presente ahí en la iglesia, pues todo va a ser para, para llevar. Los feligreses destacan que este año las peticiones a la Virgen son por salud para todos. Pues salud para, pues para mi familia y pues por lo que estamos pasando, ¿no? De la pandemia. De la pandemia. Sí, pues todo esto, ¿no? Que estamos viviendo actualmente, pues. Pedirle que ya se, se acabe todo esto, pues, y para que ya se haga su fiesta como debe de ser. Sí. Pedirle que ya se, se acabe todo esto, pues 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 todo esto,